¿Por qué no se le dan los resultados a Medellín? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Por qué el equipo que fue finalista en el segundo semestre del 2022, en este 2023, no ha podido engranar, no ha podido tener mejor rendimiento? Eso es lo que queremos conversar con ustedes que nos están mirando en este video y hoy es derroche de opinión. Hoy es derroche de aquí de comentarios entre nosotros, para saber realmente cómo se le puede dar la vuelta a la actualidad de Independiente Medellín. Y empecemos por la primera pregunta, pregunta fácil para Papo, calificación del resultado en Ecuador. Positivo, positivo por cómo se dio el partido. El resultado, exacto. Sí, el resultado y porque tiene la llave abierta y todavía la puede terminar aquí en Medellín, que es, digamos que lo más rescatable que trajo el empate, porque si iba a venir con la derrota y yo dije, no, pero cómo vas a partir con un equipo tan malo. Equipo suave. Uy, sí, me pareció demasiado. O sea, los primeros minutos yo decía, esta defensa está viendo cómo ataca a Medellín. Y yo, cuando yo vi que le remontaron, yo, pero Medellín, ¿cómo se va a remontar de este equipo? De acuerdo, de acuerdo, o sea, no es un equipo... O sea, sin faltarle el respeto, pues... Sí, pero no es un equipo que tenga que ir a complicar al reciente finalista del fútbol colombiano. Exacto. Moli, calificación del marcador. Pues, por lo que dijo Papo, pues porque terminó sacando un empate que debió haber sido una victoria, pues porque yo dije el primer tiempo, Medellín, después de la opción de Ponce, el gol de... Valencia. Se iba a ir de chorro, pero terminaron dándole vuelta y Medellín sufriendo un partido que, como dijeron ustedes, tenía que ver, para mí, ganado pues también fácil. Sí. Sin desmerecer, pues, pero si era... Se veía fácil de ser. Sí, fácil, pero cómodo. Sí. Exacto, o sea, no debería ser un rival que complique tanto... No, no. A un equipo que ha venido haciendo, o pues estuvo haciendo las cosas bien en el año anterior. Ahora, lo que muestra el Medellín en los últimos partidos es un poco también el resultado de lo que vimos ayer, ¿o no? Sobre todo el último, que fue contra la América. El de la América sí fue un partido desastroso, pero ahí es donde yo me pongo a pensar. ¿Será que Medellín se guardó? Porque, la verdad, yo no vi un Medellín como tan punzante como lo había visto, digamos, contra Santa Fe, o lo vi contra Junior. Incluso David trató de desligar el contexto que se está viendo en Colombia y decir que este partido de ayer era diferente. Y yo creo que no terminaron cumpliendo como eso, pues, porque vimos lo mismo que estamos viendo acá en el fútbol colombiano. Tema de David González. Arranquemos por ahí. Bueno, ¿alguno aquí en la mesa, hoy ya dijimos y advertimos que esto es cuestión de opinión y de comentarios propios? Hoy sí es un tema supremamente subjetivo. ¿Alguno aquí en la mesa pone en duda la continuidad de David González o sugiere que no debería ser el encargado de llevar al equipo adelante? No. Yo todavía no. No, no, yo creo que en la mesa no, detrás de la mesa. El que está detrás de cámara. El que está detrás. Exacto. Entonces aquí ninguno en realidad... No, es que sería volver a empezar, otra vez otra idea. Pues sí puede que le funcione, pero no creo que sea lo más acorde en este momento. ¿Por qué no suelen leer ese tipo de comentarios también en redes sociales? Claro, no, pues el estadio entero contra la América lo pidió. Pues casi que todo el mundo empezó a decir que fuera David González. Pero que de alguna forma, pues, es un proceso que... Es que Medellín ya ha vivido ese ciclo, sale David, lo coge de Montoya, los partidos buenos, llega otro técnico, sale, lo coge Lenny Maturano y ahí se va. Ahí se va. Es verdad. Pero a lo que yo sí quiero también llegar es que el inicio del 2022, pues cuando David toma el equipo, también fue un poco un vaipen. Bueno, pues era un equipo que obviamente tenía sus primeros partidos con David González, pero el rendimiento no fue el mejor en ese inicio. Hasta ese clásico donde por fin probó los dos delanteros que cambió la historia. Sí, pero ya esos dos delanteros... Eso no debería estar sucediendo en este momento porque es un equipo que ya jugó seis meses. Exacto. Y porque se reforzó muy bien. Bueno, le faltó un pedacito, pero pues la nómina que armó... Ese pedacito es Arregui. Sí. El reemplazo a Arregui. Exacto. O sea, para mí es que ese es el problema del Medellín en el 2023. Hasta aquí íbamos a llegar, porque este era lo que teníamos que cuadrar. Medellín confió en que Loaiza iba a ser ese reemplazo exacto a lo que hacía Arregui y no le salió. Eso quiere decir que para ustedes todo lo que sucede negativo alrededor de Independiente de Medellín se debe a ese jugador que no encontró en el mercado. Sí y no, pues porque no solamente el problema es Arregui, porque si Medellín estuviera haciendo goles, pues vaya y venga. Pero Medellín no está haciendo goles. O sea, los delanteros no están enchufados. Que se han llegado hasta el palazo de Miguel en otro momento, ya era un gol claro y ayer... Sí, claro, pues que estaba en fuera de lugar. Es bueno, pero yo... Sí, en otras circunstancias pegaban el palo y entraba, es verdad. Es que yo digo, estoy de acuerdo con ustedes en que Medellín no ha encontrado el reemplazo de Arregui. Pues que Loaiza o Daniel Torres han cumplido esa función. En cierta parte bien, pues en cierta parte sigue faltando ese jugador, el vikingo ahí en la mitad de la cancha. Pero a mí me preocupa mucho el tema de creación de oportunidades de Independiente de Medellín. Es que ese es un tema que realmente me preocupa mucho, porque es que los jugadores que tiene arriba son importantes. Es que parece que la función de recuperarla estuviera cumpliendo Ricardo Ortega, que es el que tendría que estar... Pues uno ve el esquema, siempre está más atrás Ricardo Ortega que Daniel Torres, por ejemplo, que Loaiza. Siempre uno lo ve parado más atrás y no se entiende por qué si él es el que debía estar creando. Pero yo sacando el partido de la América, los otros partidos yo creo que Medellín sí ha generado las oportunidades. Sí. Pero yo veo a un bounce demasiado acelerado. O sea, como que está frustrado como con no conseguir ese gol, que eso mismo lo está perjudicando. Porque está definiendo aceleradamente. Ayer hubo una jugada que tranquilamente en años pasados, en semestre pasado, le hubiera parado, defina gol. Pero ayer definió la carrera y la mandó al otro lado. Y Camino no está en un... Camino tampoco está enchufado. Tiene el síndrome de la selección. El síndrome de la selección. Jugador que vaya, vuelve mal. Vuelve mal, loquito. Es verdad, es verdad. Pero venga, vámonos y aterrizamos a estas ideas como en puntos ya como más concisos. El 2 de arriba, ¿se debería seguir manejando o no se debería seguir manejando? Ese Pons-Cambindo, ¿ustedes le apostarían a eso todavía o no le apostarían a eso? Pues yo dependiendo del rival, para ciertos partidos yo creo que él le puede funcionar. Listo. Copa Libertadores, partido de vuelta aquí en el Atanasio Girardot. ¿Jugás con Pons y Cambindo o no jugás con Pons y Cambindo? Yo sí creo. Yo sí creo porque el Medellín le mostró una cara diferente a este Nacional. Aunque no sé, porque de pronto ese es un estudio que ya lo tengan. Y cuando Medellín se le encierran con esos dos delanteros, es demasiado. Se le complica. Se le complica mucho la vida. ¿Vos, Moli? Yo pondría a los dos si hay garantía que va a poner un mediocampo más tupido, por decirlo así, que le surta, porque de nada sirve tener a dos delanteros netos allá si nadie le va a tirar balones. Pero sabes que no, yo diría que no. Yo me jugaría con un 4-2-3-1 con Miguel Monsalve de entrada. Que Miguel Monsalve se enganche. Sí, exacto. Y que también pueda funcionar como un 2. Que ese 4-2-3-1 se pueda formar un 4-2-2-2. Ok. Porque yo recuerdo muy bien en ese, pues porque es que obviamente digamos que esto no es nada cíclico, pues que se va a repetir en el tiempo las cosas que suceden. Pero en ese clásico que hablamos del 2022 cuando cambió el chip de Medellín, fue la primera vez que había intentado el 4-4-2 o el 4-2-2-2-2. Yo no sé si tiene que haber otro hallazgo de esos en el camino. Porque Cambindo lastimosamente no está en su mejor momento. Es un jugadorazo, porque tiene la potencia para ser un jugadorazo. Pero en este momento no es tan enchufado como debería estar enchufado. Entonces no sé si tiene que haber otro hallazgo de pronto ese 4-2-3-1 o mirar otras alternativas para que mentalmente el equipo también cambie el chip y para que encuentre otras formas de elaborar juego. Porque estamos viendo que ese 4-4-2 tiene chispazos. Por ejemplo, el partido contra Junior. Unos chispazos buenísimos, pero de tiki-taka. Pero hasta ahí son chispazos. O sea, no es como algo constante en el partido. Entonces no sé si realmente es que falta un hallazgo más. Yo creo que ese hallazgo. Y siguiendo compa, pues Miguel. Es que no sé por qué no le dan la oportunidad de... De que sea ese eje, pues, ese eje... Vamos a darle la pelota a Miguel y que juegue 90 minutos. Que juegue 3-4 partidos seguidos. O sea, juegue 10 minuticos, 15 minuticos. Y no tiene, a no ser de que sea Riccord del adelantado, pero no tiene más jugadores como Miguel. No, pero ese es un problema también. ¿Por el Mundial? Exacto. Y por las concentraciones. Depender solo de él. Exacto. Pero es que yo creo que Medellín no solo va a depender de él, porque Medellín tiene muchos jugadores a los cuales recurrir. Exacto. Yo creo que Medellín debería ser de los pilares del equipo, porque quiere la calidad para hacerlo. Pero tener una persona que esté en el medio, como que generando opciones, creando juego con los demás, para mí también puede ser, además de Miguel, por ejemplo, un Deiner Quiñones. Que era Jerica, digamos, que cumplió una función medio similar a eso. O sea, hacía como una especie también de enganche que podía suplir también esa posición. Por eso ya ayer estaba esperando que en algún momento entrara Deiner. No sé, pues me sorprendió que no fuera él uno de los primeros cambios. Bueno. Conclusiones entonces. ¿Qué crees que son los movimientos que va a hacer Medellín? Pues esto es un tema aquí darnos las de técnicos, porque obviamente es David el que maneja el equipo. Pero como qué alternativas ves vos para que se cambie la cara de ese independiente de Medellín. Pero sabes que yo creo que más que alternativas, yo creo que Medellín necesita un partido. Un partido. Ganar un partido. Pero bien ganado. Exacto. Necesita un clásico como él. No, incluye ganar un partido. Es que Medellín lleva una racha impresionante sin ganar. Desde el año pasado no gana. Por eso, por eso. Un partido bisagra como fue el clásico. Exacto. Y ahí. Ya. Es que es recuperar la confianza. Porque para mí Medellín lo que en ese momento el peor enemigo que tiene es el mismo. Exacto. Porque tiene una desconfianza. Vamos a decir, no muchachos, ustedes eran mejores que esto. Sí, es un tema mental quizás también. O sea, pero no diciendo que sean blanditos porque no, sino que es un tema como más de afán y de presión. Exacto. Es lo que espero. Exacto. Como que hay que cambiar esto ya. Hay que cambiar estos resultados ya. Y es verdad, yo he conocido con vos. Necesita un partido bisagra para poder darle la vuelta al asunto. O a las semanas de miércoles. O el 7 de mañana que voy a... Esa alianza, ¿no? Sí, pero es que no creo que utilicen a todos, pues. No, pero es verdad que el partido, mejor dicho, esta es la mejor conclusión que le podemos dar porque al final, más allá del 4-4-2, el 4-2-3-1 y todo eso, el partido bisagra es avanzar en Coppel y Hortadores. Sí. Eso es devolver la... ¿Avanzar esta fase o avanzar a fase de grupo? Esta fase. Pues avanzar esta fase es como lo que le puede dar a Medellín, es el golpe de confianza para decir, listo. Ya. Ahí estamos. Exacto. Ahí estamos. Y teniendo en cuenta que lo que hablamos es que el rival de ayer fue fácil y los dos que siguen, pues no son tampoco unas lumbreras, pues. Sin desverguitar. Es All Boys Ready y Magallanes. Entonces, no vamos a decir que son unos equipos que pueden complicar. Sí, pero un equipo desesperado cualquiera lo complica. Ah, sí. Exacto. Y además venimos también de un historial internacional donde te complica cualquier 12 de octubre, con mucho respeto, pero no debería. O sea, a esos rivales habría que ganarles con determinación. Bueno, entonces, que Medellín ponga todos los agüeros, todos los jugadores, toda la mentalidad, todo lo que tenga a disposición para que el próximo miércoles cambie la historia. Y estamos a tiempo. La liga empieza, apenas empieza la Copa de Liga de Tadores. Estamos a tiempo, no estamos a tiempo. No, y te trae un buen resultado, pues tampoco es que te ha que remar acá y atrás. Ah, exacto. Viene en el agua un partido normal. Pues, desde cero. Bueno, desde aquí, desde Radio Muna, le seguimos haciendo mucha fuerza, por supuesto, al equipo, para que de verdad, este año traiga muchas, muchas, muchas alegrías a toda su hinchada. Coméntenos ustedes aquí también, en nuestro canal de YouTube, en este video, qué creen que son los cambios que deberían hacer tanto David González como los jugadores también para que vaya cambiando la realidad del equipo en estos momentos. No olviden suscribirse y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Gracias!